Mi Dios nos creó seres, dándonos vida mágica Alma pura, amor, sentimientos e inteligencia Si al pie de la letra su ley sagrada es practicada Nos liberará de toda culpa y carca cuesta A malos tiempos pon buena cara, no te atormentes ante la nada Se sabe que nunca lo haga pero aprieta Ruega el señor que el día de mañana, te da una dicha que mente humana Jamás se imaginaría que se hiciera Por ley de la naturaleza Vividos calma y temporal Bonito cuando en un venado le piensa Tengo que sentar la cabeza Gracias a Dios somos seres Somos seres Todos somos seres Todos somos seres Todos somos seres Todos misericordiosos Misericordiosos y vida Bienaventurados los buenos de corazón A Dios vuelan en la gloria Somos seres Todos somos seres Todos somos seres Todos somos seres Somos seres Somos seres Somos seres Somos seres Somos seres Todos somos seres Lo mismo porque a ti me duele a mi Todos somos seres Todos somos seres Que te importa que te gusten Todos somos criticadores No importa que a ti te traten mal Darle la mano Somos seres Todos somos seres Bendito Lo mismo porque a ti me duele a mi Todos somos seres Somos seres Somos seres No estamos sencitos No importa que te gusten No importa que te gusten No importa que te gusten Perdónanos Padre Santo Ayuda a la Santísima Trinidad Somos seres Que te gusten Que te gusten Somos seres Todos somos seres Todo mismo porque a ti me duele a mi Somos seres